Exuderm es un apósito hidrocoloide diseñado para las diferentes etapas de la cicatrización de las heridas. Crea un medio ambiente húmedo para promover el proceso de cicatrización. Exuderm presenta una capa superior de baja fricción impermeable a líquidos, gases y bacterias, además de bordes cónicos para un uso más prolongado y para evitar el enrollamiento del apósito. Elija un tamaño y forma de apósito que sea aproximadamente 3 centímetros más grande que el área de la herida. Retire uno de los forros protectores. Coloque el apósito sobre la herida, centrando el lado adhesivo del apósito sobre esta y presione para su fijación a la piel circundante. Retire el revestimiento restante y fije el adhesivo sobre la piel. Coloque su mano sobre el apósito y moldee su lugar durante al menos un minuto. La calidez de su mano ayudará a mejorar la adhesión del apósito. Para quitar Exuderm, levante una esquina y procede a retirar lentamente el apósito. Exuderm está indicado en heridas de espesor parcial y total, poco exudativas en fase de granulación y epitelización en úlceras de las piernas, zonas donantes, úlceras por presión, así como laceraciones, abrasiones menores y quemaduras en primer y segundo grado.